al canal aquí al salvador 4k no por eso pero que no quería hacerle el favor a ningún suscriptor estamos aquí estamos aquí reunidos verdad porque estamos planificando lo que va a ser la noche navideña la cena navideña un día muy especial para todos los que somos parte del sabor 4k nos entregan canastas navideñas se entrega un sobrecito que manda y lo más importante lo más importante de todo pero para hacer el favor a los suscriptores no quiere pero para comer ahí sí lo más importante de todo cuando estamos comiendo convivimos todo y el momento más nunca convivido como familia una prima de la prima no no el complemento es la prima hacia arriba gorda piernuda y enana enana gorda piernuda yo busqué que vaya un día vaya cuando estamos en no allá fue en colombia en colombia fue en colombia estamos estamos sentados en la mesa ya en la mesa así que muestra pero cuente pues si vaya fíjese que fíjese de que cuando estamos en colombia la vez y mandó una foto de no sé quién y puso no sé si fue mía era porque usted dijo bajando la jenny preguntó por chula entonces vino la mona y le mandó una foto de un mona que parecía y justamente en esa foto iba pasando un hombrecito yo me quería desquitar buscando una enana piernuda y gorda y entonces me pongo en google a buscar así en la enana piernuda y gordo en google en google búsqueda normal búsqueda normal búsquenlo y me dicen que le sale búsquenlo 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 y ahí va a ir a todos los espectadores buscando ah ah pero 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 es que no no es que no estamos hablando de búsqueda si quiere encontrar una búsqueda si quieren una búsqueda de esa pero ustedes buscan más pero en otro tipo en otro tipo de páginas de boca eso va pero como me va a imaginar yo que buscando una inscripción de la vez iba a aparecer eso yo dije será coincidencia de la coincidencia o que no porque tengo una empresa expandida creo que entonces entonces pero cuando yo vi los resultados de la búsqueda y adónde me metí así que así que me imagino que hay algunas búsquedas que son media rara estamos hablando de google que supuestamente google tiene algunos filtros que no aparecen contenido de eso en los resultados de búsqueda se supone entonces lo más importante como dijo nano lo más importante de ese día es la convivencia una armonía entonces resulta de que para que más con que más convivencia y armonía es jugar un amigo secreto que es algo que se juega en esas fechas especiales o sea recuérdense que estamos hablando de estamos hablando estamos hablando de navidad y navidad qué tiempo es dar y compartir que solo dar y compartir desde lo que vos tenés pero al revés porque que no hablo de regalos sino que hablo de amor obviamente que no hablo de regalos sino que es lo que le den a uno como es que no lo pienso entonces la cosa es de que se juega un amigo secreto que llevamos ya varios años haciendo lo que siempre jugamos un amigo secreto para este día, entonces resulta que estamos viendo si íbamos a jugar o no íbamos a jugar y como a veces hay algunos suscriptores que dicen yo también quiero compartir o quiero dar porque obviamente ellos están a la distancia y no se les puede devolver el favor si se les puede dar las gracias pero no devolver el favor pero ellos lo hacen con buena intención entonces resulta de que estábamos diciendo y todos dijeron si hay por qué no hay que incluirlo hay que incluir a los suscriptores también que si alguien quiere dar o algo pues aquí estábamos aquí estábamos nosotros dijeron si quieren compartir conmigo que comuniquen conmigo especialmente pollo porque dijo que se comuniquen conmigo dijo pollo el año pasado dije que 45 repartió hoy quiero repartir 48 entonces todo estaba diciendo si claro yo si alguien me busca yo con gusto y todo pero resulta que todos diciendo eso y sale la vez y a no dijo mejor no juguemos amigos secretos porque a mí muchos me buscan los suscriptores y yo no quiero hacer el favor a ninguno de ellos no lo que pasa es que yo no dije eso vaya entonces le cuento una pasada ajá yo creía que este mensaje era un favor la vez sí la vez sí la vez sí la vez sí ajá pasaron tres días y me la voy a bajar ahhh ya me imagino y ves que tengo un regalo para vos es que no venías a hacer loco ahorita voy me dijo ahhh 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 no no ¡No ahhh perote CPU no le contesto porque no nunca VA A cobrarme los cargos tú bella vaya entonces ve si lo Dijiste o no lo dijiste no está bien está bien entonces de su número de teléfono por si alguien quiere mandar algo con usted para que comunique con usted chnittamente okey Que sean de 5 encargos por arriba Ok, mi número es 7751-1421 Quiero decirles que yo estoy Las 24 horas 50% a ayudarles con los regalos Y también quiero decirles Que pasen una feliz larga ¡Ya casi viene enero! ¡Metira! ¿Volver a repetir tu número? Otra vez ¿Volver a repetirlo? 7751-1421 ¡Vaya, vaya! ¡Ah, pues sí! Para alguien más que no sea como la vez Y quiera apuntarse y decir Aquí soy yo ¡Sí, por supuesto! ¡Muyo, muyo! 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 79, 53, 42, 81 El mío es 76, 37, 14, 93 ¡Se caen todas, porfa! 76, 37, 14, 93 Llame ahora No calles para siempre Ajá, sí ¿Alguien más? Espere, espere Uno por uno 78 78 78 08 43 35 Ahí para Estamos disponibles Para hacer puente Para hacer un puente Para hacer el puente ¡Claro! ¡Ey, yo! Chicos, tú sabes que yo cuando 70988289 ¡Sugar! ¡Sugar! ¡Sugar dando el número! ¿Eso es tu número? ¡Ah! ¿Cuál es tu número? ¡Sugar dando el número! ¡Sugar! ¡Sugar! 70988289 ¡Tu número de teléfono! ¡Sugar! 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 Y lo esistoso es que le escriben y no contestan nada ¡Sugar! Cuando había salido del canal dimos el número de él para que le dieran ¡Sugar! 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 A ese es el número de chuvfa 70988289 ¡Sí, fíjese! No, no leí para ver ¡Ahí, además! ¡Ahí, además! ¡Ahí, además! ¡Ajá! E18680751 ¡El pollo dice el pollo! ¡El diablo diيمico de aguento dice! ¡ Setenta, cero, uno treinta, noventa y tres el veintiocho cumple años! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡El 5 de enero! 70 10 66 31 y el más clásico de clásicos pollo 76 7 81 31 yo les ayudo a todos yo lo compro yo me hago la yen y 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 6184 30 09 60 14 98 64 franklin franklin 70 57 31 31 la joana joana 76 07 12 51 la garza la garza 72 51 26 7 7 el sapo el sapo ay qué vergüenza 76 33 57 08 la deis y la deis y 77 52 80 79 la nana la nana el mío primero va a poner el área porque más 503 el mío el sapo 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 lulo 70 60 y 40 86 saludable para que le diga está rica y entonces Seguramente no lo va a andar con otro. Mi amor lo tiene como princeso. Uncito de un corazón y después un arcohíris. ¿Cómo lo anda? ¿Cómo lo anda? 76, 44, 83, 34. ¿Cómo lo anda? Como el clima. Son ellas entienden su símbolo. Qué bueno. Con todo quería confirmar, pero con ellos quería confirmar. ¿Qué será? ¿Por qué van a esconder a las cosas? ¿Qué será? El amor fluye. Hasta de noche fluye la vida. Todavía se quiere. Ay, qué lindo. Norma, dame el libro ya. A ver. Qué lindo. Bueno, entonces, vamos a jugar Amigos Secreto. Sí. Y alguna vez, algunas veces cuando hemos jugado, los escritores dicen, ¿por qué no me incluyeron? Yo quería jugar. Cierto, eso dice que no. Yo sé que ahí me va a decir. Y sabemos de que ahora los tiempos no están como antes y que hay muchos de que antes, tal vez miran los videos, ya no los miran y así, especialmente. Hay gente que tal vez pasan ocupados, después de la cuarentena, las cosas cambiaron, los trabajos cambiaron, todo cambió. Se cambiaron, incluso hasta nosotros ya hemos hecho cambios, que ya no hacemos casi en vivo y muchas cosas. Sí, hemos remodelado. Ajá, entonces, igual, ¿verdad? Pero si alguien dice, yo quiero jugar, y por favor, incluyeme, entonces, pues ahí se puede comunicar con cada uno de los integrantes. Y obviamente es como jugar, pero solo dar, pero como digo, se le puede agradecer nada más, se le puede dar la gracia, pero no se le puede pagar. Pero nosotros, entre nosotros vamos a hacer un juego y entre nosotros va a ser de 50 dólares, o sea, nosotros vamos a regalar y vamos a recibir algo de 50 dólares. Y obviamente los suscriptores no están obligados a que sea de 50, si alguien quiere jugar, puede ser de 5, de 10, de 5. Pero explique cómo es un juego, porque hay mucha gente que tal vez quiere jugar, pero no sabe cómo es el juego. No, no sé cómo es el juego. Estamos hablando de dar nomás. Intercambio de regalos. Ella quiere que lo explique porque ella es la que está en la luna. No, lo que pasa es que me acuerdo que lo había pasado. Vaya, pues, vamos a explicar. Sí. La persona que obviamente no está aquí y quiere jugar, prácticamente se comunica con alguien de la plaga, por ejemplo, con pollo y le dice, mire pollo, yo quiero jugar amigo secreto y quiero darle a esta persona entonces manda y le da pollo, pero también hay otra forma de jugar que digan, que se comuniquen con alguien y digan, yo quiero jugar me meten en la rifa entonces, si es así lo que se hace, lo siguiente, vamos a hacer nosotros la rifa, entre nosotros los papelitos esa va a ser la de nosotros y después vamos a hacer otra rifa, donde por ejemplo, si le dice a pollo que quiere jugar, por ejemplo, junior digamos que junior le dice, yo quiero jugar o el chile la gitana, dice, yo quiero jugar, pero quiero que el mío lo hagan rifado, o sea, el que le toque, le toca, pues yo le voy a mandar después a usted el dinero para que le compre a esa persona, entonces hacemos otros papelitos con el nombre de todas las plagas y de nosotros y empiezan a sacar, por ejemplo pollo, si le dice junior, le dice este, el chile, le dice vaya pollo, yo quiero jugar a través de vos entonces viene pollo y saca y dice vaya, este es del chile, lo saca y entonces le dice al chile, chile le toco tal persona, entonces le dice al chile solo él, porque es amigo secreto y después saca el de alguno de la plaga entonces saca el, por lo menos aquí de, digamos que el chile o algo, saca el del chile después vamos a sacar y así son dos formas de jugar son dos formas de jugar, un es rifado y el otro es decirle decirle pollo, a mí me cae bien cae bien, este, por ejemplo no, 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 no alguien cae bien yo va, yo, yo, yo va a mí me cae bien camarón y tome pues, le voy a mandar esto doscientos dólares para que le compre algo son ejemplos vaya, y otra cosa otra cosa otra cosa que vale recalcar es que si van a jugar o quieren mandar que sea a través de celo paypal de preferencia o chivo ahora que se puede mandar por bitcoin no son necesariamente chivos sino que puede ser a través de cualquier billetera de cartera, billetera o wallet de bitcoin y que lo manden a la dirección de bitcoin si, porque lo bueno porque, porque en este tiempo si lo mandan a través de remesa los bancos están llenísimos tienen que ser unas colas como de aquí hasta la casa igual se puede no, porque el rico no le puede ser un cajero un cajero, ajá no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no hay que decir ah, y si preguntan la fecha la fecha del juego va a ser el 15 de diciembre que es el día que nosotros vamos a celebrar nuestro propio convivio 4K lo que siempre hacemos donde todos los que trabajan en el sabor 4K nos reunimos hacemos una cena y hacemos el convivio pues prácticamente con los familiares los que trabajan acá donde se comparte donde hay comida donde hay una cena donde regalos donde hay regalos donde hay de todo ah, por cierto como ya estamos en navidad miren que bonito y la terraza miren como de bonita llave ya se siente ya se siente el ambiente navideño a mi no me gusta o sea me gusta todo el mes de fiesta milla a mi me gusta porque huelen bastante a polvo a mi a mi me da una gran gripe pero si el año pasado no te fuiste coco hoy si te vas papá ay mira y Frank a mi me encanta 24 que no fue aquí el año pasado se esquema un juego va a hacerlo si el amor no lo sacamos aquella vez con una terapia ahora quien sabe tocó terapia y los franceses fue la vez que le conozco y su cuarto tirada y su entre la calle y paréntesis yo le recomiendo que encontre un chingo la maquinita del oxígeno este va a ser parte de mi outfit ya que mi papá ya no usa el oxígeno hay que tener el tanque ese pero bien entonces este video está siendo grabado ahora el domingo 28 de noviembre cuando va a subir no sé pero domingo 28 de noviembre y la 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 rifa va a ser cuando ya tengamos claro quienes van a jugar o sea después que suba este video después que suba este video vamos a hacer la rifa los papeles lo vamos a grabar para ver a quien le tocó a quien cuando ya esté confirmado todo porque por eso no hemos jugado entre nosotros porque tenemos que ver si va a jugar alguien más de los escritores como siempre ha jugado tal vez la chabelita ha jugado el gordomelo el dog aunque el dog quien sabe por como le quedaron el man el dog entonces entonces cuando se suba este video y vea quien se va a jugar ah también ellos han jugado ya tiene chivo y no por eso claramente tiene que hacer un regalo para ella y la va andando solo a la mona y ella no le manda nada hola Alejandra y ella no le manda nada no creo que eso pase nunca nunca pensé que tenés en tu mano comiendo a la gente hija porque se llega el momento que te dice hasta aquí porque a mí la Sandra desde que se fue no me escribe amiga Sandra yo soy talla no pero 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 más grande decir que esta persona nunca la voy a perder jamás que es importante yo soy talla pero no he perdido porque no es importante así decía yo que no va a perder a siempre miren lo perdí así es y ya te fue ya ¡Ja ja 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 ja! ¿Qué estoy diciendo a esta cosa? ¡No, no, no, no! Así se va justo a ver. ¡Vaya, está pegando! Yo con Sergio, yo segundo iba a estar toda la vida. ¿Quién Sergio? ¡Ajá! ¿Ajá? Solo él y ella, ¿saben? Y yo, ajá. Es que así, así pasa. Este mundo se va de la mano. De la mano. Que tal vez lo echó ligero, de aquí es otra cosa, Porque el pobre es una sofocina Ya, 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 todo el mundo Ya, ya, superalo ¿Qué no estamos viendo? ¡Vaya, ya, ya! Yo termino el video y viene ¡Vaya, ya, ya! ¡Vaya, ya! Le trae un gran regalo Dice que va a venir Envuelto Es un regalo Regalo, regalo A la chonga la va a quitar Entonces, ya están los números de cada uno Los integrantes, los que no están ahorita son La hueva, la avi, ¿qué más? ¿Se los podemos dar? ¡Sí, la chile! ¡Ah, bien! ¡Délele, pues! ¡Ay, chile también! ¡Ah, sí! ¡El de la hueva se los podemos dar! Se están muriendo, ¿eh? El de la hueva es 70 El de la hueva es 7009-5701 El de la avi también, ¿verdad? El de chile lo voy a dar yo El de mi amigo 70-05-19-69 ¿Ok? El de chile El de chile El de la... Ah, no, que lo de garza El de chile lo voy a dar yo Ya veo el chile sorprendido ¿Por qué le cae? Vaya, la de la gorda 78-57 La avi gail viera solo 78-57 65-95 El de la mexicana que haga algo ¡Ah, mierda! El de la mexicana 80-95 Se la da eigenen No hace limpio La mexicana No hace limpio No hace limpio La mexicana Vaya, le puedo El de la hija El número de la mexicana yo En lo veo 60-65 13-52 No, mira de verdad Si así le hace Esta jodidía, mano, mano Esta jodidía, mano, mano Ya lo dije Ya lo dije Va Sí, sí, sí Gracias 74-05 aparte que si mandan a regalar ya no puede usted puede pasar a comprar 76 00 24 93 contacto que están perdidos para llegar aquí bueno entonces esperamos los resultados así alguien quiere entrar no quiere entrarle y hacemos la rifa como dijo el nano de antemano feliz navidad pero